Hola familias, hola chicos y chicas de Sala Celeste, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ahora estaba lavando unos objetos. Tenía unas tapitas, unos corchos y unas bombillas. Y mientras que los lavaba y los tenía en este recipiente, me di cuenta de una cosa. Las bombillas se quedan sobre la base del recipiente, mientras que las tapitas y los corchos flotan. Miren, ¿ven cómo se mueve? Se mueven ambos. ¿Y las bombillas no? Entonces, viendo esto, se me ocurrió una idea. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos bailando la canción del marinero? Bueno, entonces dije, bueno, ¿el marinero qué tiene? Un barco. ¿Y si usamos estos objetos y armamos nuestros barcos? ¿Tienen ganas de ver qué vamos a necesitar para armarlos? Entonces, vamos a verlo. Vamos a necesitar tapitas de diferentes tamaños y corchos, silicona caliente o líquida y tijeras. También cintas de colores y palitos de brochette y opcional sorbete. Primero vamos a agarrar un palito de brochette y unas tijeras. Luego lo vamos a cortar en diferentes tamaños y vamos a agarrar las cintas. Vamos a cortar un pedazo y colocar la mitad del palillo en el medio. Juntamos ambos lados, cortamos excedentes y le damos la forma que queremos. Luego vamos a pegar el palillo a la tapita con silicona caliente o fría. Y así nos van a quedar tanto las tapitas como los corchos. Bueno chicos, ¿vieron cómo se hacía? Bueno, yo en este caso hice con tapitas chiquitas, con tapitas más grandes y las hice también con corcho. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros juguetes, nuestros barcos. Yo voy a usar una tapita grande roja y una tapita grande blanca. Y ahora para que pueda cruzar de este lado hacia el otro, lo único que tenemos que hacer, miren, es soplar. Miren. ¿Vieron cómo se pueden mover de un lado al otro? Otra opción que podemos utilizar es agarrar un sorbete que tengamos y también direccionarlo soplando con el sorbete. Miren. Bueno familias, bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado, que se animen, que prueben y que hagan. Y que hagan sus propios barquitos. Nos vemos en una próxima actividad. ¡Chau!